Hoy en 678 Hasta Clarín reconoce que les está yendo muy pero muy bien Un paquete de leyes que tienen por objetivo central Reducir a cero retenciones al trigo Reducir retenciones a la avena Reducir retenciones al arroz en las economías regionales Si eliminas los derechos de exportación Lo que vas a provocar es un aumento fenomenal En los precios internos de esos mismos productos Porque se van a igualar con el precio que te determina el mercado internacional ¿El campo está dispuesto de vuelta a salir a las rutas? ¿Puede ser? Si, vos vas a una asamblea que hemos ido a Gavaria Y hay productoras y se tenemos que ir a la ruta Porque la verdad hay sectores que están muy mal Y se está viendo todos los días lo que está pasando Como la peor cosecha de trigo de la historia argentina En el diario Clarín el 4 de enero de este año El trigo una aplanadora Los rindes de este año Que hasta tocaron los 9.000 kilos por hectárea Mostraron su gran potencial Es la peor cosecha de trigo de la historia argentina Arrancó el año político La alianza Solanas-Cobos Julio Cobos fue a visitar a su casa Como decíamos a Pino Solanas Sobrevoló el tema de una alianza electoral Recordemos las cosas que se han dicho Pino y Cobos en su momento Pino, ¿cómo ve el tema Cobos? La verdad, políticamente no tengo ninguna simpatía Por las posiciones del señor Cobos Este señor más parecido a De La Rúa que otra cosa Son los que no dicen ni mu Dicen me, a lo mejor él dice Cobos dice mi Queda claro que usted no coincide No, por supuesto Julio Cobos fue a visitar a su casa Como decíamos a Pino Solanas Sobrevoló el tema de una alianza electoral El que le da, le sirve la mesa a un traidor No se queje si es traicionado No es un chiste A los 17.000 jóvenes sin escuela Macri propone darles clase en containers En tiempo argentino del martes Aulas container para el déficit de vacantes El gobierno porteño publicó ayer en el boletín oficial Un llamado a licitación para la compra de las denominadas aulas modulares Hablamos con Cristian Ritondo ¿Van a dar clases en contenedores? Eso fue una posibilidad Ya hay experiencia de haberse utilizado ¿En qué quedamos muchachos? Para Clarín y compañía La presidenta está en todos los detalles Para evitar contradicciones Cristina monitorea los anuncios de Capitanich En esta otra noticia La presidenta volvió y le bajó instrucciones a Kicillof A ver, pasemos a la nación La presidenta ordenó a Capitanich Reducir sus encuentros con la prensa Y a la vez, no está en ningún detalle En la oposición advierten sobre un vacío de poder En la nación del día lunes por Carlos Pagni Las turbulencias encuentran al gobierno con una presidenta casi ausente Vacío del poder, la situación de la presidenta alejada de la Casa Rosada Cristina monitorea los anuncios de Capitanich Dicen que no hay gobierno ¿Usted está de acuerdo con esto? No estoy de acuerdo, para nada Porque son los que quieren en todo momento Generar una inestabilidad institucional Escenarios apocalípticos La ausencia de la presidenta ¿Por qué le digo que está ausente? Porque no habla todos los días, está ausente Yo hablé con ella hace dos días atrás Hablamos de cosas de Estado Hablamos del curso de la economía Hablamos de cosas importantes Y yo veo a la presidenta activa Conduciendo los que los ministros luego hacen anuncios Nos visita Darío Steinreiber Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo camino Camino sobre la mar Nunca perseguí la gloria Ni dejar en la memoria De los hombres de mi canción Yo amo los mundos sutiles Ingrávidos y gentiles Como compas de jabón Me gusta verlos pintarse De sol y grana volar Bajo el cielo azul temblar Súbitamente quebrarse Nunca perseguí la gloria Otro día de buenas Notis Uno Avanza el acuerdo de precios Y hablamos de los precios cuidados Que llegan a los supermercados chinos Lucio Así es Llegan a los chinos Pero también llegan a tu ciudad natal Ah si a la ciudad En realidad a toda la costa atlántica Ah te iba a preguntar eso Atención con esto Das Doblete de la pulga Todavía no se atreve a filtrar la pelota Messi la deja pasar por la fábrica Se abre para Teño Teño y el remate Teño tiró al centro A media altura Messi Gol Se viene Messi Prenderá allí El motor Para eliminar La saga Trazándose a diagonal de la muerte Aquí pasó uno Sigue, sigue, sigue Quiso filtrar Pasó Siguió Y prendió la moto Prendió los motores Y saca el remate Y que golazo Gol Un nuevo capítulo de 6-7-8 Mundial Hoy, Darío Steinreiber y el bilardismo Sos melotista en la vida y bilardista en el fútbol Jamás, jamás podría usar la palabra menotista como algo positivo No, no, jamás con todo respeto al menotismo Pero no lo cierra, ahí como filósofo tiene un problema Grave Yo lo que quiero primero es que mi equipo gane Yo voy a la cancha y busco de ganar de cualquier forma Ganar de cualquier forma El fútbol, no el mundo El fútbol Yo soy bilardista en el fútbol Y en el resto de la vida Y en el amor soy bilardista Soy todo lo contrario Se enamora 6-7-8 Tu sintonía fina de amor I'll tell you what I'm doing this weekend I'm getting laid 1990s and nobody is getting laid I'm the only man in America who was getting laid this weekend And I haven't been laid that much Six girls in college, maybe seven How long have you been standing there? Forever What did you hear me just say? Six girls in college, maybe seven Seven Eight Mary Kelly This is the one I like Cuando el filguero no puede cantar Cuando el poeta es un pedrino Cuando de nada no sirve rezar Golpe a golpe No, no, no Golpe a golpe ¡Cállate, cállate, 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 cállate! llamado El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, nada menos. Buenas noches, compañeros. Tenemos un invitado al que uno lo puede presentar de varias formas. Es un querido amigo, pero además es un hombre de la filosofía. Es graduado en filosofía, profesor, docente en Flaxo, en La UBA. Conduce un magnífico programa en encuentros que se llama Mentira, la verdad. También conduce El Amor al Cine. Y es el conductor de El Innombrable en Radio Madres, AM530, la primera de la izquierda. Digamos que ha publicado hace poco, ¿para qué sirve la filosofía? un libro de análisis filosófico donde la respuesta es para nada y esto inquieta a mucha gente. Pero, bueno, forma parte de desencajados, debo decirlo, querido Darío, además que es un show que se presentó el año pasado, 2013, en el Conex y que este año, no contentos con lo que hicieron, va a tener lugar en el N.D. Ateneo. Y allí la Gacetilla promociona, extrañamente, que Espineta, Charlie y Fito Paez dialogan con Platón, Nietzsche y Derrida. No se sabe si los otros le contestan, pero de todos modos ya lo veremos. Pero debemos decir también que, mire, lo real desborda todo el tiempo su inmediateza aterra, digo citando el libro de Darío. Mirá vos, mirá qué lindo. Querido Darío, bienvenido, es un placer tenerte con nosotros. Digo que vamos a ir nuevamente a esta ofensiva de la masa de enlace contra el bolsillo de la gente. Cada vez algunas intenciones quedan más claras, cada vez surgen nuevos tipos de, a ver, ofensivas desde casi ninguna base. Pero vamos al primer informe de la noche en 678. La masa de enlace contra el bolsillo de la gente. Hasta Clarín reconoce que les está yendo muy, pero muy bien. Sigue creciendo la ofensiva de la bien denominada masa de enlace, que a efectos de conseguir privilegios sectoriales, no tienen pacho en atentar contra los intereses de todos. Massa se reunió junto a sus economistas y los referentes del Frente Renovador con los titulares de las cuatro entidades que conformaron la mesa de enlace. Un paquete de leyes que tienen por objetivo central reducir a cero retenciones al trigo, reducir retenciones a la avena, reducir retenciones al arroz en las economías regionales. Hay una iniciativa de Sergio Massa para limitar, reducir y segmentar retenciones, eliminar en algunos productos. Y nosotros lo vimos bien de parte de Sergio Massa, de parte del Frente Renovador. Lo veo muy contento con Massa. Lógicamente, si eliminás los derechos de exportación, lo que vas a provocar es un aumento fenomenal en los precios internos de esos mismos productos, porque se van a igualar con el precio que te determina el mercado internacional. Entonces la retención lo que busca es compensar ese valor. Estamos en comunicación con Gilberto Alegre, diputado nacional por el Frente Renovador. Las retenciones es un encuesto absolutamente distorsido. O sea, ¿cuánta plata va a dejar de recaudar el Estado por esta rebaja? El Estado dejaría de recaudar con este proyecto aproximadamente 10.000 millones de pesos, que es el equivalente al 1% del ingreso total de impuestos del país. O sea, habría una transferencia de 10.000 millones de pesos en favor del sector agropecuario. No, 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 no. ¿Son 10.000 millones que pasan a recibirlos en el sector agropecuario? Sí, 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 sí. ¿Habría una transferencia de 10.000 millones de pesos en favor del sector agropecuario? No, 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 no. ¿Son 10.000 millones que pasan a recibirlos en el sector agropecuario? Sí, 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 sí. ¿Concentración de esa riqueza en manos del sector agropecuario? El sector que más aporta al ingreso de divisas es el campo, que genera el 60% de las... Claro, pero la idea es que esas divisas que se redistribuyan con el Estado, no que queden en manos de un sector únicamente, digo, ¿no? Porque si no, volvemos al modelo agroexportador, donde hay un 30% de la población que vive del campo, que tiene una rentabilidad extraordinaria y el resto del país que paga precios como si estuviera viviendo en Suiza. Una forma de evitar que el mercado externo te defina los precios internos, por lo menos en productos que considerás esenciales, como en este caso el trigo, la harina, el pan, es decir, bueno, le fijo un derecho de exportación y por eso el derecho de exportación no es sobre todos los productos, sino sobre productos que interesan para el consumo interno. El campo está dispuesto de vuelta a salir a las rutas, ¿puede ser? Sí, vos vas a una asamblea que hemos ido a la varia y hay productores y tenemos que ir a la ruta, porque la verdad hay sectores que están muy mal y se está viendo todos los días lo que está pasando. Tenemos la peor cosecha de trigo de la historia argentina. En el diario Clarín, el 4 de enero de este año, el trigo, una aplanadora. Los rindes de este año, que hasta tocaron los 9.000 kilos por hectárea, mostraron su gran potencial. Tenemos la peor cosecha de trigo de la historia argentina. Tenemos frigoríficos parados, con serios problemas, principalmente los frigoríficos ganaderos. Ayer se conocieron datos de una cámara empresaria, la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, SICRA, que cuyo titular es Chiariti, es muy crítico del Gobierno Nacional. O sea, estamos hablando de una cámara empresaria crítica del Gobierno Nacional. Bueno, esta cámara empresaria, que reúne a frigoríficos, dijo que el consumo per cápita de carne en el 2013 fue de 64 kilos 100 gramos. Y eso implica un aumento del 9,4% respecto del año anterior. Y esto se dio en coincidencia con un aumento de la producción del 11,5% en la producción de carne vacuna. Tenemos frigoríficos parados, con serios problemas, principalmente los frigoríficos ganaderos. Finalmente, hay carne, se consume más, es decir, no hace falta importar. Como me pregonaba la mesa de enlace, que venía diciendo, bueno, va a faltar carne, la política es un desastre. Va a empezar a faltar, no, en un año y medio vuelve a faltar la cien de vuelta y va a volver a subir a pegar otro golpe la carne. Y está en línea de teléfono el presidente de la sociedad rural, Luis Echeverri. La carne al productor no ha subido, lo que está llevando a la quiebra a la mayoría de los productores ganaderos de la Argentina. Tardo o temprano se va a ver reflejado en una menor oferta y en problemas de precios también, ¿no? Finalmente, hay carne, se consume más. Los medios hegemónicos cómplices de la extorsión de la masa de enlace, como siempre, salieron a embarrar la cancha distorsionando la información. El volumen real de la cosecha. En este momento estamos hablando de 9,2 millones de toneladas. Esto nos habilita a nosotros a liberar exportaciones por un millón y medio de toneladas en este año. Este año el gobierno hizo una estimación en cuanto a lo que van a exportar, un millón y medio de toneladas. Aunque, si uno mira los diarios, para levantar al campo le dicen que son 500.000 toneladas. Los autorizan a vender el triple de lo que dicen los diarios. Y aquí aparece el otro drama del periodismo en la Argentina. Porque, ¿qué están haciendo? Están defendiendo un ingreso. Porque ellos son Expo Agro. Ellos son parte que juega en esto. No informan objetivamente. Esta situación en la cual son socios de Expo Agro, socios de todos estos temas, como en tantos otros asuntos, es una severísima complicación para la calidad del periodismo que tenemos. Bien explica Víctor Hugo cómo funciona el llamado poder agromediático. Y es por esto que los medios hegemónicos nada te cuentan de la estafa que significa la triangulación. Obligan a exportadores a pagar más por el impuesto a las ganancias. La medida afectará principalmente a las empresas cerealeras y las tabacaleras. En el gobierno dicen que buscan evitar maniobras de triangulación. ¿Qué es lo que hacen muchísimas empresas? No le venden el cereal a China directamente. Lo que hace la empresa se lo vende, son ellos mismos, por supuesto, a José González, primo de un integrante de la empresa, que a su vez ha hecho otra empresita que compra soja en Montevideo a un precio que la cerealera se la ofrece a 5 pesos. Entonces paga impuesto por 5 pesos porque es a este precio que vendió el cereal. Con lo cual, al Estado argentino, lo que le están dando es el impuesto de la venta que se hizo al intermediario. Por eso llama triangulación. Y el único que pierde es el Estado, el único que pierde es el país. Este título que dice, obligan, la palabra obligan además, es exigen en realidad. Y lo que están diciendo es reglamentar una cosa para que vos hagas lo que tenés que hacer. Han perdido todo pudor, todo rasgo de generosidad con la sociedad que integran. Y son los famosos delincuentes de guantes blancos, que no sé ni por qué les adjudicamos guantes blancos cuando tienen las manos muy enchastradas. Quizás lo primero que haya que decir es que hoy, como nunca antes en la historia argentina, estos oscuros mecanismos de la economía que siempre parecieron un misterio alquímico, están accediendo por primera vez al público. Pero el asunto es que se transmite después. Darío Steinreiber mentira la verdad, se llama su programa, ¿no? Sí, sí. Me cuesta la economía, me cuesta seguirla más en el día a día. Entiendo que es un tema crucial. Puedo, digamos, dar una opinión más desde la filosofía política. Es casi lo mismo, si me permite decirte, en serio. Sí, no, bueno, evidentemente son confluyen, ¿no? Pero digo, hay algo de la coyuntura así concreta que a muchos se nos escapa. Y esto que decís vos no es poco, escuchar, ver este informe donde de algún modo se socializa, un saber que parece de especialistas y que además los economistas me parece que trabajan para hacerlo, de especialistas como para que no se entienda. Me quedé con lo último que decía Víctor Hugo y su perplejidad sobre la falta de generosidad de algunos sectores. A mí lo que me impacta del informe y de todo el tema del campo en general es esta cuestión corporativa de privilegiar, digamos, los intereses de parte por sobre una sociedad de la que no solo son parte, sino que de la que mucho, digamos, del crecimiento económico de estos sectores depende de ese resto de la sociedad con la que conviven. Entonces yo pensaba, digamos, uno no puede obligar al otro a tener un espíritu social o a tener generosidad para con el prójimo, pero ni siquiera, pensándolo desde un punto de vista liberal, ni siquiera entiendo por qué no piensan desde la conveniencia personal. Porque si uno piensa la cuestión del Estado y el rol que tiene que tener el Estado como compensador de un mercado siempre excluyente, hoy te toca a vos, mañana no te toca a vos. Y en la medida en que haya un Estado que siempre esté redistribuyendo, pensando en que hay desventajados por parte del mercado, ese Estado puede ser garantía para todos. Entonces, incluso a mí me llama la atención esta especie de encono permanente en la destrucción del rol del Estado, que es un rol que siempre está buscando compensar, utilicemos ese verbo, ¿no?, pero compensar las desigualdades propias de un mercado que así como hoy te da ventajas y el campo crece, mañana no las tiene. Porque hoy al campo le va bien, las retenciones, que es el gran tema, digamos, son altas, pero son justamente las que permiten una redistribución de esa riqueza. Ahora, cuando al campo le vaya mal, ese mismo Estado que hoy fustigan, es el Estado que los va a salir a salvaguardar, en la medida en que uno piensa, una sociedad común. Es cierto. Yo aprovecho para decir que ante estas tribulaciones que contaba Darío respecto a la economía, hay un libro magnífico de nuestro compañero, Alfredo Zayat, que se llama Economía Contramano y que explica estos mecanismos con claridad supina. Edgardo Moca. Sí, tomo lo que decía Darío, en el sentido de que efectivamente en las clases empresarias, en las clases altas argentinas hay una carencia de sentido del Estado, que es un problema viejo, una tendencia a confundir su propio interés y su propia clase con el Estado. Y esto es parte de un ciclo. Uno ve las caras que pasan en este informe, que desfilan en este informe, y se parecen mucho, la mayoría de ellas, a las que uno vio en el 2008 o 2009 augurar el fin del kirchnerismo y en la voz de un editorialista agrario de Clarín, preparando el triunfo de la República Verde, de la República Sojera. Pocas veces he visto tan claramente enunciado el proyecto político, estratégico de estos sectores, como en esa nota editorial de huergo, que así se llama el hombre. Entonces, Massa es la novedad, pero es una novedad sin novedad, porque es lo mismo con otro rostro. El hombre ganó el derecho a ocupar el centro en esa escena, lo ganó electoralmente, en buena ley, ser el candidato, el niño mimado, del proyecto del Soy Power, del Poder de la Soja. Es él, y no es casual que antes de entrar de lleno en la cuestión de la campaña, su primera señal pública, abierta y sin ningún tipo de tapujo, es rodearse de la mesa de enlaces y prometer la baja o directamente la eliminación de las retenciones. Esto, además, hay un aspecto interesante que en algún momento sería bueno que pudiéramos hacer un informe al respecto. Es una idea que está haciendo circular Ricardo Aronskin. Hay un momento mundial muy especial y muy problemático donde hay muchos intereses mundiales puestos en abrir mercados de capital financiero, en abrir mercados para el préstamo a la manera de los 90, porque los países capitalistas tienen graves problemas de recesión que no terminan de solucionar. Y es muy apetecible un mercado potencial de capitales como el argentino que hoy no se está endeudando, y hay como una especie de impaciencia y de avidez por lograr un cambio brusco de política que consista básicamente en el ajuste, en la devaluación de la moneda y en la apertura indiscriminada de la economía a los negocios financieros. Yo creo que esa agitación es esencial. Y obviamente no puede haber desde esa perspectiva una mirada de Estado, porque una mirada de Estado presupone que todos convivimos, que todos formamos parte, y hay un sector de la sociedad argentina que de muy largo plazo, de muchas décadas, de muchas décadas, vive pensando que no es parte de la sociedad argentina, sino que es un anexo privilegiado, verde y fértil de las grandes potencias mundiales, y en este caso del poder financiero mundial. Permitime decir, Edgardo, que la aparición de Maza como candidato de esta gente, echa por tierra aquello que dijo tanto el mismo candidato, que había cosas que estaban bien y cosas que estaban mal. Si Maza es el candidato de la mesa de enlace, de la sociedad rural, seguro que a este proyecto no le sirve nada. Así que digamos, Mariana Moyano. Se preguntaba recién Darío por qué hacen esto, y se me viene a cada rato una frase que le escuché varias veces a Aldo Ferrer decir. Y él dice que hay sectores en la Argentina, este me parece que es un ejemplo, que han preferido siempre perder dinero a perder poder. Me parece que da parte de la explicación. Y después, dos cuestiones más relacionadas con el rol de este Estado que se mete. En el caso de, lo comentamos muy rápidamente el otro día, durante el 2008, ese momento parteaguas de la crisis de la 125, no daban a la ONCA, que era el organismo que en aquel momento controlaba la situación del sector agropecuario, la información correcta respecto de la cuestión de la carne, la información de cuántos animales había. Entonces, como no había una exactitud respecto del número, lo que tuvo que hacer el Estado es controlar la cantidad de animales que había, pero a través del CENASA, porque claro, ningún productor iba a dejar de vacunar a sus animales para no adquirir la aftosa. Entonces, cuando cruzaron esa información, se dieron cuenta que lo que estaba en el CENASA era lo que correspondía, porque era lo que los beneficiaba a ellos, y lo que daban a la ONCA era, por supuesto, mucho menos. Y para terminar, simplemente una nota que salió en The Economist, ayer u hoy, hay un párrafo que dice, muy crítico respecto de la política agropecuaria argentina, por supuesto, si fuera elogiosa, yo empezaría a preocuparme, digamos, dice, como resultado de la producción de trigo en Argentina se ha hundido. Y dice después, no todos estos años han sido terribles, afirma un agrónomo al que ellos consultan como la fuente de autoridad. Hubo cosechas de trigo decentes en 2008, 2011 y 2012. Entonces, si uno toma a The Economist, y a la cita de autoridad que toma The Economist, para hablar del sector agropecuario, y lo escucha de Angeli, que dijo que es la peor cosecha de trigo, eso mismo dijo en 2008. Entonces, quiere decir que otra vez, y lo relaciono con lo que acabo de decir de los números, los datos que ellos tiran nunca son, ellos mandan al aire. Y los datos nunca son. Entonces, ahí decanta que lo que quieren es una crisis política. No, más trigo, más carne, más nada. Es cierto. Vamos a ir al segundo informe. Lo que pasa es que para la sociedad rural, se cuenta entre los animales el aluvión zoológico, les da otra cifra siempre. Vamos a ir al segundo informe de 678, porque en ocasiones parece que la presidenta está en todos los detalles. El precio del tomate, el vestuario de Capitanich, y en otras cosas, bueno, parece que no existiera. Pónganse de acuerdo, muchachos. Vamos a ver el tape, por favor. ¿En qué quedamos, muchachos? Para Clarín y compañía, la presidenta está en todos los detalles, y a la vez, no está en ningún detalle. Suena alocado, pero es así. Quizás obligados a cumplir con la premisa de llenar cada día sus páginas y pantallas con cosas en contra del gobierno y también del país. Los operadores de Clarín y sus afines a veces no se ponen de acuerdo entre ellos. Y hasta a veces entre los de un mismo diario. Para evitar contradicciones, Cristina monitorea los anuncios de Capitanich. En esta otra noticia, la presidenta volvió y le bajó instrucciones a Kicillof. A ver, pasemos a la nación. La presidenta ordenó a Capitanich reducir sus encuentros con la prensa. Cristina Kirchner le ordenó a Axel Kicillof que importe tomates de Brasil. Cuando habla Capitanich es porque Cristina Kirchner le ordena que hable en estos términos. Y a la vez, no está en ningún detalle. En la oposición advierten sobre un vacío de poder. La peligrosa sensación de un poder ausente. En la nación del día lunes por Carlos Pagni. Las turbulencias encuentran al gobierno con una presidenta casi ausente. Vacío del poder, la situación de la presidenta alejada de la Casa Rosada. Cristina monitorea los anuncios de Capitanich. La ausencia física genera una sensación de vacío mayor. La presidenta ordenó a Capitanich... La presidenta está, aparentemente, un poquito lejos. A la distancia, sí señor. Cristina Kirchner le ordenó a Axel Kicillof... Dicen no hay gobierno. ¿Usted está de acuerdo con esto? No estoy de acuerdo, para nada. Porque son los que quieren en todo momento generar una inestabilidad institucional, escenarios apocalípticos. La ausencia de la presidenta. ¿Por qué le digo que está ausente? Porque no habla todos los días, está ausente. Yo hablé con ella hace dos días atrás. Hablamos de cosas de Estado, hablamos de cosas de la economía, hablamos de cosas importantes. Y yo veo a la presidenta activa, conduciendo los que los ministros luego hacen anuncios. Vamos a consultarlo a Darío, que cumple y dignifica al mismo tiempo. Darío Sanzreiber. A mí me da como pena ver cómo se dilapidan por ahí lugares de enunciación que le harían muy bien al país. Me parece que una prensa crítica es necesaria, una prensa crítica al gobierno también es necesaria, una oposición absolutamente diferenciada, no una bolsa de gatos, sino cada uno desde un lugar, desde el que piensa en el país, es poder generar también un tipo de reflexión acerca de una situación, digamos, coyuntural o a largo plazo. Y me parece que yo lo que siento es como que hay una tremenda obsesión, y la obsesión como que tapa esa posibilidad. Digamos, una obsesión que es el estar siempre, digamos, buscándole el pelo al huevo, por decirlo académicamente. Pero me parece que es una... Digo que es una pena porque me parece que hay gente muy valiosa, que por ahí en contextos diferentes pueden ser, digamos, muy interesantes y ayudar a crecer. Yo tengo, digamos, esa... Tengo ese vicio por una democracia radical. A mí me gusta un sistema político donde realmente haya controversia, pero importante, y donde todos los sectores con sus diferencias puedan plasmar esas diferencias en debates a fondo. Y me parece que esos debates a fondo tienen que salir de la dicotomía. Y acá es imposible visualizar eso. Yo ayer leía un reportaje que le hizo la revista Crisis a Carlos Pani, digamos, y me resultó mucho más interesante ese reportaje que lo que por ahí Pani escribe todos los días, que tiene como otro objetivo en el marco por ahí del medio en el que escribe, pero lo lees, y aunque no estés de acuerdo con la mayoría de las cosas, te hace pensar y está buenísimo. O sea, yo necesito ese tipo de democracia donde el que no piensa como yo me ayude a que yo pueda revisar mis propios fundamentos y reinventarlo. Y quizás todas estas movidas no sean inocentes. ¿Sandra Russo? Sí, yo lo escuchaba a Van Der Kooij en el tape, creo que confunde ausencia física con ausencia mediática, ¿no? Esta especie de manía de que lo que no está en la tele... No existe. No existe. Y sabemos perfectamente que la Presidenta está gobernando desde Olivos y que está tomando todas las decisiones importantes y que cada cosa que se anuncia o que anuncie un ministro o el jefe de gabinete tiene su visto bueno. Esto es así y seguirá siendo así porque es la conductora de un proyecto político y creo que ese es el núcleo básico de esta cosa que los enloquece. Yo creo que Cristina los enloquece en un punto y que pasan a esta bipolaridad. Demos vuelta los términos entre alguien que ordena todo el tiempo que se lo pasa mandoneando, diría yo, ¿no? Como se trata de una mujer. La autoridad en un hombre es un atributo reconocido y positivo. La autoridad en una mujer, esta cultura todavía no sabe qué hacer con eso. Y creo que hay... Más allá de la puja de poder concreto porque si fuera una mujer pero aceptara disciplinarse, devaluar y que las cosas se mantuvieran donde están estarían encantados con que Cristina se compre carteras. Pero no es el caso. Dale te gusto, Palmas. Sí, es una prensa del desborde, ¿no? De la cefalía al totalitarismo. Van y vienen. Igual, yo también, yo no tengo duda que Cristina gobierna aun cuando no tenga presencia mediática. Lo que sí me parece que puedo entender y que no tiene que ver porque el informe mostró bien las contradicciones de la prensa desbordada. Pero sí puedo entender que, bueno, evidentemente una buena parte de la sociedad estaba acostumbrada a una Cristina con una presencia física y mediática muy fuerte, diaria, varias veces incluso por día y evidentemente, digamos, después de la enfermedad el contraste es grande. Entonces, de ese lugar yo puedo entender, digo, insisto, dejando de lado esto que se dice en la prensa o que mucha gente quizá esté preocupada o que esté esperando o que por lo menos se había acostumbrado a una lógica que por lo menos en los últimos meses no está. Temo pedirle la palabra a Orlando Barón y que me haga un lockout compañeril, para decirlo así. Orlando Barón. Bueno, escuchando las reflexiones llegamos siempre a probablemente a la síntesis ¿Qué es el debate al cual planteamos lo de la democracia? Yo escuchaba el otro día al joven militante radical Leandro Santoro Muchas veces lo plantea incluso Moca desde otro ángulo y me pregunto ¿Se puede debatir desde un modelo latinoamericano, nacional y popular con otro que quiere todo lo contrario? Es decir, ¿se puede unificar en un debate posible? Yo puedo escuchar un modelo que yo ya deseché de mi vida como horizonte como ideal, como utopía con lo que fuera y a su vez el otro porque es muy distinto me parece si vos tuvieras un gobierno estoy pensando un país cualquiera hipotético para no citar a ninguno vecino tampoco un país donde como fue la Argentina muchos años donde un presidente se manejaba con las leyes del mercado donde el Estado no tenía una gran importancia al contrario se fue vaciando y las coordenadas del mercado funcionaban de mejor o distinta manera allí la oposición son matices sobre un mismo sistema de política y de economía no sé si me explico bien porque no soy politólogo pero creo tener un razonamiento básico elemental por lo menos yo creo que se debe entonces creo que esto es lo que se planteó en el Alca en Mar del Plata ese era el planteo no se puede dialogar con Bush no había forma de dialogar con Bush para lograr lo que se quería lograr y ese fue el planteo de este modelo entonces me da la impresión de que intentar una concesión democrática implica conceder banderas siempre pero no intentar pero no intentarla sería lo mismo yo creo que hay que dialogar igual el asunto sigue Edgardo no, Darío claro, claro yo voy a decir algo pero después me anoto pero rapidito yo no creo en banderas últimas en banderas definitivas creo en como te decía antes en la posibilidad de reinvención no creo en una democracia definitiva creo que la democracia se democratiza todo el tiempo y eso es con el otro es con el que no piensa como uno parece que hay momentos yo acuerdo con vos que hubo momentos el momento del Alca es un momento hoy es otro momento digo a mi lo que me hace ruido es no tener con quien debatir no es no querer o sea al revés yo necesito el debate creo que aparte nos ayuda nos ayuda tener digamos alguien con una claridad con un fundamento con un modelo distinto como para de algún modo repasar lo que uno cree y también darle vuelta porque si no es creer que la posición de uno es una posición estable segura y que no tiene fisuras y digamos yo le tengo miedo también a eso me tengo más miedo a mí mismo que al otro digamos a mi propia dogmatización lo que si es cierto es que y digamos tiene que ver también con los últimos años del país digamos me surge la famosa moraleja cristiana de poner la otra mejilla ¿no? quien da el primer paso ¿no? porque a veces uno tiene la sensación de que uno se abre al debate y el otro te espera con un cachetazo pero bueno es parte de la tensión es parte de la tensión para mí porque si no es como quedarse muy aferrado en la posición de uno y no estoy de acuerdo y apruebo que a lo mejor en lo mío hubo un énfasis casi te diría unilateral pero vos dejaste la posibilidad de una pregunta que te hago decís pero no tengo con quien dialogar es lo que me perturba de algún modo dijiste yo creo que este país desde el 2003 está debatiendo como nunca si uno atiende lo que la propia derecha dice sobre el relato el relato del gobierno es una formalización y una sistematización de la discusión sobre la esencia y sobre los proyectos de país que se han disputado la hegemonía desde 1810 hasta hoy como nunca hubo y a mí me parece que esa es la potencia más grande que tiene este proceso político el poner bajo sospecha los principios que parecían intocables de la libertad de mercado de la centralidad de los medios de la cuestión de la pobreza pobres hubo siempre decía un presidente cercano relativamente eso es el debate el debate quiere decir que esos temas ya no son no tienen una sola respuesta no hay un pensamiento único otra cosa es la formatización o la formalización del debate que yo creo que tenemos que avanzar más el programa ha hecho debates y no ha habido por lo menos los que yo recuerdo uno de ellos participé no hubo una cerrazón absoluta entre las personas que participaban hubo argumentos y más que argumentos hubo puestas bajo la lupa puestas centrales bajo la lupa es decir que temas que problemas que valores pone uno en el centro me parece que ese debate hay que hacerlo y hay que hacerlo mejor el otro día lo tuvimos en el programa lo tenemos que tener por supuesto porque esa es la forma de enriquecernos escuchar los argumentos del otro escuchar que una persona explique por qué si en el país hubiera libertad de mercados estaríamos todos mejor eso tiene una argumentación yo estoy en contra de eso y eso cuanto más sofisticada más interesante sea el argumento del adversario me obliga a mí a un crecimiento que en cierta situación de atrincheramiento no avanza no aparece déjame sí Mariana una pregunta le quería hacer a Darío porque él mencionó la entrevista de crisis a Paña y yo me colgué con eso porque había leído una que le hizo justamente la revista crisis a Héctor Huergo otro personaje que apareció no mencionado por el hombre soja sobre todo en los 90 y en esa entrevista Huergo por cínico o por lo que fuere hace una cantidad de concesiones y de reivindicación de la política agropecuaria del gobierno argentino muy sorprendente viniendo de él yo lo que te quiero preguntar es por qué vos pensás que Paña y Huergo se vuelven personas interesantes en un diálogo con crisis y son tan obvios y tan de tribuna tan barra brava en sus propios medios cuando escriben porque no son los señores a quienes los mandan a opinar vamos a decir la verdad ellos dicen lo que quieren no, está bien más o menos no es que no dicen lo que quieren pero estás una cosa es una entrevista a fondo en un medio de una circulación más restringida y otra cosa es ser parte digamos de la actualidad cuando laburan laburan digamos pero hay hay un concepto mira Nietzsche tenía un concepto que es el de la inactualidad de la filosofía que es la posibilidad de estar con una pata en la actualidad pero con una pata al margen no afuera hay un texto de Agamben sobre lo contemporáneo que dice contemporáneo no es el que está dentro del tiempo es el que está digamos iluminado por el tiempo pero también en la sombra porque digamos está con una pata dentro y una afuera me parece que a eso adjudicado yo entiendo yo entiendo que la actualidad la locura del día a día y la necesidad digamos de dar este rédito a una espectacularización y mercantilización mediática hace que uno esté ahí este arrojado en el digamos día a día en este combate que es lo que vende porque por otro lado todo este combate es lo que vende también ¿no? y que de repente cuando los tenés en un lugar más distendido digamos escriben o hablan desde otro lugar pero este repito digamos este eso es lo que uno añora digamos añora de lo político lo político con esos tiempos ¿no? los tiempos de lo político que no son los tiempos de la política ¿no? la política son tiempos que se nos esfuman y que generan estas locuras y el tiempo de lo político es algo como más más lento ¿no? pero parece como que se nos esfuma quizás sí yo digo ¿no? no polemizando sino reflexionando a mí me parece que hay una locura que históricamente la vamos a ver como muy interesante esta locura de tensar de tensar las fuerzas las energías y los espíritus en una disputa por qué tipo de país queremos yo hasta no me preocuparía mucho uno ya hasta la altura leer Clarín y La Nación uno sabe qué va a encontrar como perlita uno encuentra alguna cosa que le llama la atención que obliga a prestarle atención y me parece que no hay una locura hay una o puede haber una locura en términos figurados una locura buena porque el desafío al saber establecido el desafío a los principios que no se tocan siempre entraña un grado de irracionalidad mirado desde la racionalidad predominante lo que hacemos nosotros en este programa está mirado por los que siguen viviendo la misma atmósfera de los 90 como una irracionalidad y está bien que sea así porque no no son irracionalidades son racionalidades diferentes y me parece que cuanto más esas racionalidades se ponen de manifiesto se hablan se gritan incluso es muy sano sí, Eduardo pero creo que hay otra cosa y creo que la batalla en la que estamos empeñados todos más allá de este panel o de este programa y es esta una cosa es discutir desde un postulado político determinado diciendo bueno yo soy liberal quiero estar argentina etcétera y otra cosa es cuando el primer paso que debe dar un interlocutor también una vez más como cualquiera de nosotros es desmentir una operación de prensa una mentira descarada digo desarticular primero eso y después contestar ah pero ustedes entonces obtienen el modelo según el cual sobran 10 millones de argentinos cuando llegase ese momento la mitad de la gente se fue yo creo que el problema es que se sigue estableciendo una realidad marcada por los medios hegemónicos a la cual primero hay que desmentir en términos concretos de información bueno acá están las pruebas y después empezar la discusión sobre modelos pero estamos haciendo desde los medios públicos todo lo necesario para instalar otro no solo otro tipo sino también otro formato de debate esa es la pregunta porque pedírselo al monopolio que acaba de ser lastimado por la ley de medios pedirle eso a Clarín yo obviamente no voy a pedir eso a Clarín ni a la Nación porque además lo que hacen ahora lo hicieron siempre lo nuevo no es que Clarín y la Nación desestabiliza a un gobierno que no quiere lo nuevo es que este gobierno lleva 6 o 7 años resistiendo y sin modificar una coma del argumento central y del relato central eso es lo nuevo entonces yo aspiro a que desde las entrañas de este proyecto político que transformó lo principal de la República Argentina también surjan iniciativas para enriquecer el debate en la dirección que decía Darío de todos modos digo tenemos una vez más que yo creo que hay que recordar lo que es la dinámica de este programa también donde se nos ve desmintiendo todo el tiempo y repitiendo las desmentidas porque quizás todavía no se ha hecho carne en eso vamos a hacer un desvío entonces ahora después podemos seguir hablando de estas cuestiones que se relatan de manera tan alocada en la prensa porque tenemos una sección diríamos que sería algo así como el tema del invitado ¿qué anda Darío Steinschreiber cuando no juega a la pelota o no dice que mentira la verdad y esas cosas de la filosofía que como me explicó en su libro no sirve para nada me parecería interesante el tema del invitado tiene que ver por un lado con el bullying y por otro lado con una cuestión de la estética en general pero que lo presente usted y vamos a hablar de ahí bueno esto es una sección nueva será una sección nueva cuando venga varias veces más por ahora es el primer intento de hacer una sección nueva el invitado tiene un berretir está emperrado en pensar estas cosas bueno no sé si es para tanto pero bueno entre ayer y hoy circulando por las redes aparecía fuertemente un video mal titulado la mujer más fea del mundo un título espantoso sobre todo porque se trata de una mujer que lo que tiene es una enfermedad que le desfigura su físico y ella decide salir a hablar sobre esto además decide hacer de esto parte de su vocación porque se dedica creo que lo dice en algún momento a la tarea de motivar a la gente de la oratoria motivacional se dedica a esto pero una chica digamos que por esta enfermedad fue fuertemente discriminada pero desde una violencia inédita a tal punto que la filman en algún momento y empieza a circular por las redes con el nombre la mujer más fea del mundo y que le han escrito cosas terribles como por qué no te matas con esa cara cómo puedes seguir sobreviviendo así etcétera el tema y es un tema que me interesa mucho está bueno igual que no tomemos el tema ese título miserable que apareció por ahí como te va el informe vamos al tape y seguimos dialogando aquí en 678 678 estrena sección el tema del invitado constituyendo quizás el único caso de programas de televisión que estrenan secciones en enero 678 en lugar de hacer la plancha arranca con el novedoso segmento el tema del invitado cómo surgió la original idea se preguntará charlaba nuestro productor Lautaro con el invitado Darío Stanriver quien le preguntó che qué temas hay para hoy estaría bueno un video que vi en diario registrado sobre el bullying disparando así la actividad de una de las pocas neuronas que logran gambetear a la ola de calor diario registrado.com para aprender a mirar distinto la mujer más fea del mundo el bullying y una historia de vida emocionante ¿qué te define? se pregunta la joven catalogada por una página web como la mujer más fea del mundo Lizzie Velázquez sufre un síndrome que solo lo padecen dos personas en el mundo una adolescencia dolorosa y una mujer encantadora que cuenta su historia a través de una charla llena de chistes y humor negro yo nací con este muy raro que me hacía como un monstruo como la esposa como la esposa que había visto en su vida mi primera reacción fue que es muy raro cuando yo was llena de chistes que me llena de chistes que me llena de chistes que decía kill it with fire define me no So, I'm going to let my goals and my success and my accomplishments be the things that define me, not my outer appearance. I want you to leave here and ask yourself what defines you. But remember, Brave starts here. Thank you. En aquellos frívolos 90, Neustad y el emblemático cirujano plástico Yuri cerraban un año al borde de la emoción, inspirados en la belleza. Que huye el horror, que muera la tristeza. Que la fea fealdad huya aterrada y una nueva belleza. Siempre joven, habita en tu morada. Eso es todo. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Antes de ir directamente al tema, quiero decirles que este sitio, este ámbito, T.E.D., que era, Darío, Technology, Entertainment, Technology, Entretenimiento y Desarrollo, es un lugar al que va gente de muchísimas disciplinas distintas, hablan, exponen durante un rato y están todos a disposición en la guay y aparecen cosas tan interesantes y tan movilizantes como lo de Elisi. Darío. Sí, no, y existe en la Argentina, está el TED de Río de la Plata, está en muchas provincias y funcionando muy bien con mucha convocatoria. Es muy interesante el fenómeno. El fenómeno, porque hay gente que va... Hay gente que va... Bueno, sí. No, muchas cosas, pero digamos, este... Primero, no puedo no relacionar esto con un tema que a mí me, digamos, me atraviesa, que es el tema de la otredad, ¿no? Hay un pensador que se llama Emanuel Levinas, que dice, el otro no pide permiso, irrumpe. O sea, yo estaba ahí y apareció el video. Y esto es lo que tiene de interesante la figura del otro, porque si pide permiso no es el otro, ¿no? Uno lo traduce, lo adapta. Que algo de eso también hace ruido en esto, ¿no? Porque yo pensaba, ¿cuántas personas como ella, como Elisi, hay dando vuelta y que por ahí no tienen esta posibilidad de hacerse escuchar, ¿no? ¿Cuántas personas así discriminadas como ella, sin embargo, digamos, no permanecen en la desolación y se matan probablemente, ¿no? Como ella por ahí dice. Entonces, hay algo de la otredad que me parece interesante, que es que el otro, digamos, molesta, nos genera una molestia. Esta chica hablando nos genera una molestia y nos genera una molestia porque no es como nosotros. El otro es un monstruo, dice por ahí Levinas, y en este caso es tremendamente fuerte esa metáfora, porque la monstruosidad tiene que ver con que se aparta de lo que nosotros creemos o concebimos como normalidad. Ahora, déjame que sea miserable, querido Darío, que arroje sobre mis compañeros una pequeña pica en Flandes. Y es que la primera aclaración que se hace es que este aspecto que tiene esta chica es por una enfermedad. Entonces, ojo, que no es fea, sino que está enferma. Creo que ahí hay un eje de, no sé, les pregunto, si no somos unos miserables... Yo creo que es más perverso cuando pasa con el personaje que a mí me parece absolutamente conmovedor, de Capuzotto, el de Alta Llanta, cuando aparece esto de... Son los otros que irrumpen y se meten y creen que pueden ser como nosotros, que son... Es la estética del famoso pibe chorro en la construcción. Y en ese caso no hay ninguna enfermedad, ni hay ninguna fealdad, supuestamente, sino que es un otro... Sí, sí, claro. Y que si fuese simplemente fea. Y que si fuese simplemente fea. Sí, ahora, yo pensaba en lo que decía Darío, y digo, claro, para que el otro encaje, siempre encaja con violencia. Y la categorización, digamos, categorizarla como la mujer más fea, o lo que sea, es una forma de hacerla ingresar con violencia. A mí me parece que además no... No solo vivimos en una cultura de la imagen, sino que en una cultura de la exposición. Y eso, imagino que para esta piba debe ser muy complicado. O sea, exponerte a que cuatro millones de imbéciles estén opinando, mirando un video, y diciendo qué tenés que hacer de tu vida, es algo propio de estos tiempos, que insisto, va más allá de la imagen, además. Es una enfermedad colectiva. La chica seguramente tiene una enfermedad corporal, pero 20.000 tipos, hablándole a una mujer, diciéndole que se tiene que matar porque fea, tienen un nivel colectivo, individual, de enfermedad muy grave. Y yo creo que en la discriminación, el discriminador va camino de su propia destrucción, va camino de su propia nada, porque no puede compartir el mundo con aquello que enriquece al mundo, que es la diferencia. Aquello que no se parece a mí, es lo que puede hacer que yo sea un poco mejor. Si le presto atención, intercambio, me presto a ese juego. Así que me parece... A mí me parecería que la noticia, y alguna vez también sugiero que nos pongamos a conversar, es esta modita de los comentarios, los tweets. ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué está pasando que uno está leyendo una nota y abajo están los comentarios, y después de leer una nota con la que uno está de acuerdo, más o menos, que le interesó, empieza a encontrar una sarta de insultos, de descargar? Sí, eso es una... Digo, esta es una enfermedad muy complicada. Yo no estoy diciendo nada que se pueda confundir con la represión de esa práctica, pero sí el alertar que ese es un camino destructivo de la sociedad. ¿Todo qué? A ver, ¿quiere escucharla, Sandra Russo, que hace un ratito? Sí, yo creo que... Bueno, es complejo el tema, es muy complejo. Una de las cosas, podemos partir de lo que decía Edgardo, yo creo que hace falta un debate muy radical sobre las redes sociales, que han pasado como una herramienta de democratización de la palabra, y también de una democratización del sadismo, de la crueldad, y de muchísimas cosas absolutamente negativas, que la subjetividad de las personas, de nosotros que vivimos esta época, está siendo alterada por ese soporte nuevo, al que todo el mundo tiene acceso, y encima desde un anonimato que lo exime, de tener culpa, de tener remordimiento, de tener ética, de tener moral, porque total, mandan un mensaje, o le dicen que se muera, y ella no sabe quién se lo manda. Entonces, esa estructura, nosotros estamos acostumbrados a una estructura de medios, donde cada uno se hace cargo de lo que dice, y asume las consecuencias. Las redes sociales han generado esto, esta idea de que algo es importante porque se viraliza, por ejemplo. Es interesante, perdóname, interesante, digo, para agregar, que al mismo tiempo, esa misma red, es la que hace que este video circule. Por supuesto. Porque el video de ella... Es el soporte. Es el mismo soporte. Ella en un momento dice, creo que no estaba en el editado, dice, yo tomé todos esos actos de violencia, contra mí, y dije, ¿qué hago con esto? Los invierto, los revierto, y me pongo a dar estas charlas, digamos. Pero es interesante esa idea y vuelta. Aunque yo desconfío también de eso. Yo desconfío de esa... De ese, digamos, me parece absolutamente valorable el motor de cualquier persona para hacer algo positivo. Pero también desconfío de esa solución tipo selecciones, donde finalmente la persona llega al escenario, dice su discurso, y lo aplauden y termina la película. De esos logros, yo los pondría, entre comillas, yo nunca me los termino de creer. Me parece que una persona puede hacer eso y matarse cuando baja de escenario. Sí, por parte de buena parte del público, de ahí se fue y se hizo las tetas, seguramente. Es posible. Y también creo que hay que poner en cuestión esa supuesta neutralidad del soporte. Sí, hay que poner en cuestión, no quiero decir que... Es que yo creo que no tiene ninguna neutralidad. Yo creo que decía, Sandra, que todos coincidimos porque vemos lo que está ocurriendo. El otro día me contaba algo que ustedes ven a menudo, pero respecto de nos... Contalo vos porque... No, yo le había contado que cuando fue la muerte de Hellman en La Nación, lo anuncian, y se llenó de una catarata de barbaridades a punto tal que en pocos minutos tuvieron que cerrar y, digamos, justificando que era un tema sensible. El mismo que pusieron cuando la presidenta tuvo el problema de salud. Sí. Este es un tema que excede, creo, lo que podemos conversar, pero es una alerta. La pregunta casi... Para decir... La filosofía sirve para algo que sea para tratar de pensar filosóficamente. ¿Por qué lo negativo se impone a lo positivo? ¿Por qué lo que Sandra marca como la negritud del pensamiento, de la conciencia, de la expresión humana, aparece en las redes en ese anonimato permanente? ¿Por qué aparece eso? En el mundo entero. Y lo otro que yo quería decir respecto de la discriminación, uno se puede remitir a cuando estudió, cuando fue a la escuela primaria. Los chicos son muy discriminatorios. Yo recuerdo, y lo voy a decir porque es un hecho positivo, creo, recuerdo en el secundario, había un chico, segundo año recuerdo, que era muy feo, para lo que nosotros creíamos que era ser feo. Por ahí está el punto, ¿no? Tenía orejas. Por eso digo, lo que nosotros, hablo de esa época, 50 años atrás, 60 años atrás, tenía orejas puntiagudas y le llamábamos marciano. Y todas esas cosas, y el chico era muy silencioso, después de adulto supe que tenía una familia desgregada y tenía problemas. Un chico de clase media con cierto acomodamiento, digamos, cultural, sus padres. Y pasaron 30 años, 30 y pico de años, y un día me entero, por estudiantes, por ex estudiantes, amigos comunes, que era uno de los científicos más importantes de la NASA en los años 90. Ese feo... ¿Y se llamaba marciano? Era un marciano. No, le decían marciano. Ah, le decían marciano y terminó la NASA. Juan Marciano. Hubo otro pibio que terminó siendo ministro de Economía de la Argentina y es tremendo, ¿no? Lo que le pasó después. Las orejas no fueron nada. Pero digo que es curioso el origen de todo el bullying. ¿Saben qué? La palabra viene del holandés que significa cariño, dar cariño. Se usa para los proxenetas que empujan a las prostitutas para un falso cariño, ¿no? Digo, pero es curioso de todos modos. Yo creo que hay una trampa en todo esto, queridos amigos, que nos involucra a todos. Digo, el capitalismo, Occidente, los ideales de belleza desde la época de los amigos que trabajan en el show Platón y compañía con Darío. Digo, hacen que seamos permanentemente discriminatorios. Hay una cosa que es más fuerte y que las personas con mala conciencia la aprovecharán en este punto avalado por la reacción social. ¿Con qué asociamos la fealdad? Esto, este es el paso. Viste que, y digo esto, digo una generalidad y después, nada, me hago cargo de los cachetazos, pero viste que es peor que te digan que sos feo a que sos mala persona. Es una cosa increíble. Claro. O sea, la estética tiene como más, ¿no? Prestigio. Más prestigio que la ética. Entonces, evidentemente, hay una estetización generalizada y una asociación de lo feo a la otredad, porque esto es lo importante. Digo, los feos en la Argentina son los cabecitas negras. Pero claro. Claro. Son los feos porque son los que no pueden de algún modo encuadrar. Es la hegemonía ética. ¿Quién pone los patrones de la belleza y la fealdad? Hay una cultura que las pone. Justamente. No surgen del ser. Primero se transforma alguien en el otro. Después el otro queda ubicado en ese lugar y es el feo. Y después hay que sacárselo de encima. Digo, tenemos largas historias de exterminio. En el video, en un momento la chica dice ¿Quién nos define? ¿Qué nos define? Me acordaba del famoso texto de Sartre diciendo el judaísmo no existe. Es un invento del antisemita. Y lo llevo a esto. ¿La fealdad existe? ¿O es un invento de aquellos que queremos esculparnos de nuestras propias fealdades? Y entonces construimos una idea de fealdad esencial y se la ponemos siempre al que no es como nosotros. Y además en todo caso perdoname pero ¿por qué la fealdad o si existiera la fealdad o a lo que le llamemos fealdad tiene que sernos indicada a través del sentido de la vista que está absolutamente sobredimensionado? Yo me acordaba que en la tragedia griega los sabios eran los ciegos ¿no? Sí. Y en nuestras culturas el sentido que subyuga a todos los demás es la vista. Pero hay una trampa accesoria. Nos ha tocado ver varias veces en los últimos tiempos aparece por ejemplo una modelo surgida de no sé del proletariado por algún extraño motivo se dice que es linda pero es grasa. Y hay categorizaciones que revelan finalmente la maldad que hay en todo eso. Bueno, hablando de las redes obviamente en el marco de las redes leí un tuit que decía cosas como estas ¿no? Pero a nivel de digamos los mismos que ahora hacen circular este video aplaudiendo a esta mujer son los mismos que por otro lado ejercen o enuncien esos juicios discriminadores en otro contexto cuando hablan de sus empleadas domésticas La modelo narco es una noticia o sea que ahí se mezcla esta cuestión de lo estético o sea no puede ser que alguien lindo está haciendo algo malo pero yo no quiero sacar la pelota afuera pero creo que el próximo bloque es menester que finalmente hablemos de fútbol el bilardismo Daniel Stampleyberg y ya seguimos después de este corte en 678 Si sos jubilado o pensionado Club Argenta te invita al centro de cine un verano de película en Tecnópolis Te esperamos todos los martes y jueves a partir del 21 de enero para disfrutar de una noche única con las mejores películas del cine nacional y latinoamericano La entrada es libre y gratuita no hace falta que tengas la tarjeta Club Argenta Vení con tu familia a Tecnópolis Avenida General Paz Casi Constituyentes Villa Martelli No se suspende por lluvia Consulta la programación en www.argenta.anses.gov.ar Club Argenta Un beneficio bien nuestro Si luchaste por un mundo mejor Y te gustan esos raros peinados nuevos No quiero ver al doctor Solo quiero ver al enfermero